¡Feliz Jueves! ¡Feliz Jueves! ¡Feliz Jueves! Y como pues te repito, me siento muy bien y muy contento en trabajar. Le doy gracias a Joel por darme trabajo en luz y se den unas las ganas. Vamos a pasar a Joel. Amigos, buenas noches. Yo quise aprovechar aquí en el video para saludarlos y para agradecerle a Iker. Hoy se casa Isaac Joyner, hermano de Iker Joyner, nuestro amigo que está aquí. Y venimos a tocar en su fiesta. Trajimos el luz sonido, trajimos la pista, trajimos de todo para hacer un buen ambiente. Yo también le quiero agradecer a Iker porque nos ha ayudado muy bien, ha puesto mucho de su parte. Hemos compaginado bien. Iker a veces nos ayuda a cargar el equipo de sonido, nos ayuda a instalar. Pero lo que más le gusta a él es grabar videos. Por eso empezamos a hacer estos videos de Feliz Jueves con Iker. A él le gusta mucho hacer entrevistas a las personas. Y él saca lo bueno de la gente en sus entrevistas. Entonces hemos estado haciendo entrevistas entre nosotros que trabajamos ahí con el sonido. Nuestro amigo Jesús nos acompañó hoy porque hoy Iker es su día libre porque está de fiesta. Gracias Iker, te agradezco mucho. Ojalá que sigas con nosotros mucho tiempo. Los dejo aquí con Jesús y con Iker para terminar este video. Muchas gracias amigo Joel. Y bueno pues, ¿qué tal va la fiesta amigo? Pues el ambiente está muy bien, está agradable, está agradable la música y obviamente voy a bailar. Gracias a todos. No, mi madre es mi madre. Hola, ¿qué tal amigos? Me acabo de integrar aquí a esta entrevista porque ahí viene lo bueno. Vamos a hablar un poquito de la chaviza, de la gente, de la gente joven aquí. Mira, lo van a cortar esa parte porque... Facebook nos bloquea. No, no, este, muy buen ambiente, felicidades a nuestro compa Iker que se está casando. ¿Qué menciono cabrón? es hermano pero pues la neta este muchas felicidades a ti a tu familia que es un paso que si tienen que dar con mucho esfuerzo este nada quiera vamos a hablar un poquito de las primas de biker que eso a lo mejor si les interesa cómo se llama sus primas pues mis primas se llaman soy yo y fernanda presenta no no quiere pasar primada pero ya vamos a pasar la cajita mágica donde hay unas preguntas incómodas retirarme a ver y que vamos a escogerte una preguntita que te gusten los hombres de nuevo que te gusten los hombres ok vamos a ver cuál le tocó has tenido alguna experiencia paranormal si ha tenido alguna experiencia paranormal hace mucho mucho tiempo no muchos años he visto a niños jugando cuando yo vivía en manzanillo niños fantasmas y qué sentiste es cuando viste a los niños bueno pues cuando había los niños le dije nada que los niños querían jugar conmigo y no he visto la cabezona peluda no 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 he visto a la mano peluda ni la llorona ok muy bien wow esta historia para normal estuvo bastante impactante no manches y la mando saludos a mi hermano que se llama isaac y a su esposa que se llama andrea y pues vean el ambiente ahoras la mamada mi hijo nuestro queridísimo amigo iker la verdad es un buen amigo un buen compañero de trabajo así le está echando muchas ganas Ahorita estamos disfrutando una boda de su hermano, Iksak y Andrea. Hola amigos, bueno, aquí estamos con Benjamín. ¿Qué te parece el desempeño de Iker aquí en el Luz y San Diego? Últimamente ya Iker, pues, él sabe hacer las cosas, uno aprende a hacerlos y pues poco a poco Iker va mejorando. También es pues muy alegre, también convive muy bien aquí con el equipo. Entonces, un equipo que está bien comunicado, alegre y pues también aquí algo divertido, funciona mejor, ¿no? En vez de un equipo así que nomás está amargado y que no hablan. Pues es muy ofrecido Iker, lo que le pidan es la ayuda. Gracias, sí, bueno, pues, a mí en lo personal, la verdad, cuando yo lo conocí, casi no hablaba, la verdad. Este, ahora que lo fui conociendo con el tiempo, pues, se fue desvolviendo más y acá, hasta allá a Corta Real, güey, con nosotros y todo. Y se aguanta vara, ¿eh? Se aguanta vara. Y bueno, pues, ánimo, amigo Iker. Ahorita me agarras el micrófono, ¿eh? ¿Con confianza? Con confianza. Habitamos con Chaviza y bueno, pues, amigo, ¿cómo ves el desempeño y el desarrollo de Iker aquí en Luz y Sonido? Ah, el Iker. Pues, de hecho, hace rato me un video medio raro del Iker, pero, pues, ahí va. Ahí va, como que le echa ganas, pero, pues, yo creo que sí, sí, güey, miembro. Y también desde el equipo. ¿Se aguanta? Pues sí, se aguanta, está culoando el güey, pero sí aguanta. Con todo respeto, ¿eh? Tenemos que echarle rosas, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí estamos con John y bueno, pues, ¿cómo ves el desarrollo de Iker? Pues, pues, le echa muchas ganas, la verdad. Le echa ganas, que es lo que, lo que importa. Y bueno amigos, eso fue todo Buenas madrugadas radioescuchas Llegó el día más esperado de la semana Así es, ya es jueves ¡Feliz jueves!